Se ha descubierto que un grupo de legisladores ha viajado nuevamente al exterior del país en uno de estos viajes que no sirven básicamente para nada. Esta semana, al menos 10 parlamentarios de derecha e izquierda emprendieron vuelo rumbo a Rusia, con los gastos pagados por la embajada de dicho país, en lo que representa un nuevo viaje improductivo al exterior en plena crisis política. El viaje fue por invitación oficial del diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa, Leonid Slutsky, para que los legisladores peruanos puedan participar en la octava convocatoria del Comité de Asuntos Internacionales para la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina, que se realizará entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Bueno, si bien los actos oficiales iniciarán el 29, los legisladores ya viajaron desde el martes, dejando en segundo plano las actividades que tenían que cumplir por semana representación. Más importante para ellos era viajar a Rusia. Por el Partido Alianza para el Progreso emprendieron vuelo Edith Irigoyín, Edith Irigoyín y Eduardo Salguana Cavides. Este último confirmó a la República el viaje y dijo que solicitó licencia y que el viaje no iría ningún gasto al Congreso peruano. Pero ese no es el tema. También viajaron dos legisladoras que hasta hace poco pertenecían a la bancada de Acción Popular, Silvana Montes Facho y Carol Paredes Ponseca, quien también ratificó a esta redacción que el viaje que realiza hoy rumbo a Rusia también viajó ella. La legisladora Montesa no respondió a nuestra consulta, pero según su registro migratorio partió ayer miércoles 27 por la ruta de Panamá. Fuentes del Congreso informaron que ayer por la tarde también partieron de Lima las parlamentarias de Perú Libre, Kelly Portalatino y Elizabeth Taipe en el mismo vuelo. Y a ella se suma Elizabeth Medina del bloque Magisterial. Otros legisladores de izquierda que viajaron, Jaime Quito Sarmiento, segundo Quiroz Barbosa y Silvana Robles Araujo. Una comitiva bastante nutrida. El titular del Parlamento, Alejandro Soto, emitió ayer un comunicado precisando que su despacho no autorizó los viajes que realizan esta semana los congresistas rumbo a Rusia. Aquí está el comunicado. Respecto al viaje de un grupo de congresistas de la República a la Federación Rusa, informo a la opinión pública que ni la mesa directiva ni la presidencia del Congreso han otorgado autorización alguna para la realización del mismo. Este viaje lo realizan los parlamentarios a título personal y sin asignación alguna de recursos económicos o logísticos de parte de la institución parlamentaria. Como presidente del Congreso de la República, me solidarizo con el pueblo de Ucrania y su gobierno frente a la masiva ofensiva militar que sufren por parte de la Federación Rusa y reitero nuestros deseos de paz, soberanía y libertad para todos sus ciudadanos. Bueno, esta última parte es de magoje apura, ¿no? Y decir que, digamos, esto no les ha costado nada al Congreso no es el tema, ¿no? Porque el tema es que están abandonando sus funciones para ir a un evento que, digamos, no le vemos ninguna relevancia, sobre todo en un momento como en el que estamos en el Perú de crisis política con la llegada del fenómeno del niño y que ellos además están en semana de representación. Deberían estar en este momento en sus regiones viendo cuáles son las necesidades que tienen, por ejemplo, para hacerle frente al fenómeno del niño que ya llega.